¡Puf! Pues aquí comienzan los delirios y babeos más personales de toda la historia de este modesto canal. ¡Empezamos! Y es que llevo tiempo queriendo hacer este vídeo. No porque se lo deba a nadie, sino porque quizá me lo debo a mí mismo. Es la segunda vez que lo grabo. Lo grabé ayer y lo borré. Y si estáis viendo los últimos Fangofan, aparezco con unas barbas enormes. Ayer cogí, me afeité, me di una buena ducha, me corté bien el pelo por todas partes. Un aspecto quizá más aseado, ¿no? Este, así soy yo. O sea, una cosa es el personaje, dijéramos, que debemos presentar los Fangofan, ¿no? Que es ese señor con barba y gorra, ¿no? Yo en realidad hubiera querido imitar un poco, presentando a los Fangofan, pero claro, nunca fue posible. A este buen hombre, a Joe Bob Briggs, este crítico de cine que hace de un personaje tejano, superpaleto, que puntúa las películas, que lleva 30 años haciendo ese trabajo. Pero bueno. Y este de aquí soy yo. Sabéis que a mí me gustan los Delirios y Babeos, y si sois suscriptores de hace tiempo, si sois uno de los 313 de siempre, seguramente hayáis visto que Los Delirios y Babeos era una pieza que yo utilizaba para distintas cosas, desde hablar de cómics, videojuegos, algún detalle de algo. Hoy toco Un Delirios y Babeos un poco personal. Los Delirios y Babeos, para quien no lo sepa, lo he contado 100 veces, pero bueno, como esto es un reinicio, ¿no? Videoclub de cine empieza de cero, con lo cual este es un Delirios y Babeos nuevo, casi empezando de cero, ¿no? Los Delirios y Babeos eran una sección que había en la vieja revista Fangoria, escrita por el guionista David J. Scow. David J. Scow, así películas que os puedan sonar que haya escrito él, así más clásicas, por ejemplo, escribió La matanza de Texas 3, la de Viggo Mortensen, o fue co-guionista del Cuervo, la de Brandon Lee, y ha escrito varias novelas y tal. Es un tipo que controla mucho el terror y tenía ahí una sección, Los Delirios y Babeos, que el tipo daba sus opiniones al respecto del terror, de lo que significaba el terror, de lo que significaba ser escritor del terror. Era bastante divertido, era una columna un poco cabrona. Yo aquí la he utilizado para diferentes cosas. Los Delirios y Babeos, cuando eres tú, era Fangofan, se utilizaba para diferentes cosas, y ahora en videoclub de cine, pues, pues un poco lo mismo. ¿El por qué? Llevo diciendo, llevo un mes y medio, casi dos meses, diciendo que ahora videoclub de cine, bueno, que ahora Fangofan es videoclub de cine, he cambiado el nombre del canal, pero seguís viendo vídeos que son Fangofan, ¿no? Se me ocurrió que era interesante que a lo mejor Fangofan fuera un tipo de vídeo que vierais dentro de un canal, de un contenedor más grande, donde ocupieran más cosas. Pues eso, desde críticas de películas más clásicas, críticas de estrenos, otro tipo de contenido, ¿no? Algún videoblog, lo que sea, ¿no? Lo que se tercie, hacer un canal un poco más dentro del cine, algo de coleccionismo, no lo sé. Claro, esto me lleva todavía más atrás. Si sois nuevos o si no conocéis la historia de Fangofan, si vosotros miráis en la pestaña de información, veréis que este canal está creado en 2009. Yo lo creé en octubre de 2009, o sea, hace 14 años. Y lo creé, pues, supongo que en esa época, para comentar algún tipo de... Para comentar en los vídeos de YouTube, no había empezado, en 2009 no había empezado la explosión de los youtubers. Eso comenzó en 2011. En 2009 todavía todo esto un poco más marginal. Yo, sí que había gente que subía vídeos. Yo en esa época, hacía vídeos para lo que se llamaba Internautas TV. Era un videoblog que hacíamos diario de noticias para la web de la asociación de internautas, internautas.org. Y ahí hacíamos un... Todavía están los vídeos por ahí. Si buscáis en googleinternautas.tv, aún están ahí. Tuvimos cuatro años, ¿no? 2006, 7, 8, o sea, 7, 8, 9, 10... Estuvimos cinco años haciendo vídeos cada año. Cada año, o sea, cada día. Casi eran de lunes a viernes. El tema es que aquello terminó y justo además acabamos eso... Ahí tuvimos mal ojo porque... Internautas termina cuando empieza la explosión de los videoblogs, ¿no? Cuando salen el rubio y todos estos chavales que desde la habitación de su casa se graban jugando a videojuegos y pegan el petardazo, ¿no? Y 10, 12, 13 años después, pues aquí estamos, ¿no? El caso es que el canal yo lo abrí, luego en 2011 yo me quedé sin trabajo. Y estuve un año sin trabajo continuado y comencé un blog, un blog en Blogspot. Me lo he contado mil veces. Primero se llamó Horror el Horror y luego cambió a Fangofan. Y estuve escribiendo de manera regular, pues de 2011 a 2016. Casi desde que terminé lo de Internauta hasta 2016. Y fue muy divertido porque además tenía un montón de lecturas, un montón de... O sea, llegó a tener un millón y medio de lectores aquel blog, ¿no? Ese Horror el Horror que luego lo reconvertí en lo que ha sido Fangofan, ¿no? En todas mis redes sociales. Fangofan que nunca ha tenido, o sea, porque Horror el Horror sí tenía bastante lectura. Desde que le cambió el nombre a Fangofan es como un nombre un poco maldito porque ya nunca ha vuelto a funcionar, ¿no? Y a mí en 2018 se me ocurre empezar... Yo tenía este canal abierto. El canal lo había utilizado a veces en el videoblog. O sea, en el blog normal, en el blog de Blogspot, en lo que era horrorelhorror.blogspot.com. A veces subía un vídeo de 10-15 segundos que lo subía este canal. Hoy en día ya no están. De hecho, no guardo ni las copias de esos vídeos. Yo qué sé, en uno era yo mismo convirtiéndome en un monstruo, en otro era una bola de discoteca llenándose de sangre. Eran vídeos... No tenían... Solían ser para felicitaciones y cosas que pasaban en el blog. Entonces, en 2018 se me ocurrió empezar el canal de YouTube. Y entonces grabé un vídeo. Un vídeo que ha estado... Ahora está en privado, ahora no podéis verlo. Pero que era un vídeo sobre las películas del innombrable. Basadas en los relatos de Lovecraft. El innombrable y el innombrable 2. Y lo grabé en verano de 2018. Pero ahí pasó una serie de cosas en lo personal. Una serie de cosas personales que he arrastrado hasta este verano. Que es que mis padres, los dos, en un periodo de tres meses se enferman. O sea... Yo en 2018 tengo mi trabajo, tengo mi mujer y mis dos hijos. Mi hijo pequeño, muy pequeño, en 2018 con tres añitos. Y mis padres, yo no tengo hermanos, se enferman los dos. Entonces yo me veo trabajando con mi mujer, sacando adelante dos niños y con mis dos padres enfermos. Mi padre parece que se recupere y que se puede ocupar de mi madre. Y un año después, en octubre de 2019, comienza el fango fan que hemos visto estos cuatro años. Estas cuatro temporadas de fango fan que han tenido sus idas y venidas. Yo, de hecho, cuando en 2018 grabo el primer vídeo del innombrable, que lo tengo, yo siempre cuento esto. Y esto es bastante bestia. Yo ese vídeo lo guardo durante un año en mi ordenador. Yo grabo el vídeo del innombrable. Y ese vídeo se tira un año guardado en mi ordenador. En el disco duro. Porque grabé el vídeo y como me ocurre esto, ¿no? Y ya no puedo dedicarle. Entre trabajo, niños, mis padres, los dos gravemente enfermos y tal. No tengo tiempo para grabar vídeos. Entonces, un año después que mi padre se recupere y puede cuidar de mi madre. Aunque yo sigo con mi trabajo. Si vosotros sabéis, si sois suscriptores antiguos, veréis que el 80% o el 90% de los vídeos de fango fan estaban grabados en habitaciones de hotel. Porque yo trabajo viajando, ¿no? Entonces, entre viajes, ocuparme de niños, ocuparme de mis padres, tenía muy poco tiempo. 2019. Vuelvo a tener tiempo. Y digo, pues voy a empezar el canal de YouTube. Voy a empezar los fango fan, ¿no? Hago el famoso anuncio del famoso tráiler copiando el tráiler de Maximum Overdrive. Que gustó bastante. Se vio muy poquito. Lo vieron amiguetes. Porque tuvo 180 visitas y sé que lo vieron amiguetes, ¿no? Y gustó, fue muy divertido. Muy contento. Pero yo en 2018, cuando grabo el primer vídeo, me diera sacar fango fan a lo grande. O sea, ponerlo en todas las redes sociales. Abrirme un Facebook para poner en todas partes cada vídeo, en Twitter, en todas partes. En 2019, como la situación mía personal estaba delicada, vuestro pensar, cuidar niños pequeños, trabajar viajando y padres pachuchos, ¿no? Digo, bueno, pues lo voy a hacer a modo de hobby. Y vosotros ya sabéis que fango fan ha tenido una cosa estos años, que ha sido algo un poco escondidas, ¿no? O sea, yo siempre lo cuento. Estoy, y lo he contado varias veces, y de nuevo, si sois nuevos, la historia está bien que la sepáis, pero si sois antiguos, lo he contado mil veces. Cuando yo subo el primer vídeo de fango fan, en octubre, en el 31 de octubre, no, el tráiler lo subo el 27 de octubre de 2019, ¿no? Un año, diez años después de haber creado el canal, ¿no? Y de haber borrado los vídeos del blog, tal, yo arrastraba desde el blog, de horror el horror, los pequeños vídeos que había subido, eran tres o cuatro, arrastraba unos 70 suscriptores, 72 para ser concretos. Entonces, el día que yo subo el primer vídeo de fango fan, este canal ya tiene 72, 72 suscriptores. Como siempre, y esto ha sido una tónica, baja uno o dos suscriptores, cada vez que subo un vídeo, bajan los suscriptores. Pero bueno, ese primer vídeo sube, funciona bien, y hago esa primera temporada de fango fan, que va de octubre de 2019 a febrero de 2020. Y son solo esos 13 vídeos de la primera temporada. Y además lo mantengo, como era un hobby, lo mantengo un poco a escondida. Yo no publico en ningún sitio y además, pues yo creo que no me da un solo suscriptor, o acaba con 80 suscriptores. O sea, subo 13 vídeos en 4 o 5 meses y el vídeo que más se ve es el tráiler inicial, que tiene 180 visitas. Y luego, ah no, el número 13 que era el de la revista Fangoria, se ve muy bien. Pero no subo en suscriptores, en nada, o sea, tampoco quería, tampoco, o sea, era algo que hacía para mí, porque me quitaba, me evadía la cabeza. Justo termino esos 13 vídeos, y digo, bueno, ¿qué voy a hacer ahora? Entonces empiezo a pensar, ¿qué puedo hacer con este canal? ¿Qué puedo tal? Y viene la pandemia, viene el encerrón de la pandemia, en marzo de 2020. Entonces yo no vuelvo a subir nada más hasta septiembre de 2021. O sea, hasta septiembre de 2020, perdón, que empieza la segunda temporada. Que vuelven a ser otros 13 vídeos, pero la segunda temporada tiene una peculiaridad muy curiosa. Fangofan 2, hay 4 vídeos y hay un parón. Ahora ya no se puede ver porque está todo oculto, ¿no? Pero para la gente que ha estado aquí tiempo, Fangofan 2 tiene 4 vídeos. En octubre prácticamente, empieza a finales de septiembre, durante octubre hasta... En dos meses y pico subo 4 vídeos y pego un parón. Y no vuelvo a subir hasta marzo, y eso tiene una explicación. Yo ahí tengo que abandonar Fangofan, ¿no? Fangofan 2, que iban a ser 13 programas, al cabo de 4 vídeos, lo paro, ¿no? Porque mis padres vuelven a estar pachuchos. Entonces me tengo que ocupar más de ellos. Y además ellos, porque mi madre pierde movilidad. Mi madre la enfermedad que tiene le hace que poco a poco vaya perdiendo movilidad. Se mudan a una casa, encima se meten en medio de aquel follón, pandemia, tal, en medio de una mudanza. Yo no sé cómo hicimos aquello. Y mientras está la mudanza, que ellos se cambian de casa, una casa más accesible para tal, se vienen a vivir a mi casa, mis padres. Están 3 meses viviendo en mi casa, con mi madre. Mi casa tiene un montón de escaleras, mi casa tiene varias alturas y un montón de escaleras, ¿no? Y mi madre sin movilidad. Y bueno, pues fueron unos meses un poco... Nos pilló en aquella mudanza y con mis padres aquí y tal. Viene la filomena. En casa mi madre se rompe la cadera. Con todo lo de la pandemia no podías ir a hospital. O sea, son... Son unos meses un poco locos. Un poco... La verdad es que son meses... Pero bueno, las cosas vuelven a su cauce. Mis padres se van a su casa otra vez. En una casa con ascensor, que mi madre ya se puede... Mi padre la puede mover bien. Y yo hago, termino, esta segunda temporada de Fango Fan. Que si... Que si os fijáis, es una temporada un poco rara. Porque de golpe empiezan a ser vídeos. Hay un 50 cosas sobre mí. Un trailer... O sea, perdón, una crítica del... De King Kong contra Godzilla, la nueva que pilla en esa época. Del Zack Snyder, no sé qué. O sea, empiezan a ser vídeos que no parecían muy Fango Fan. Y lógicamente las visitas y todo. Si ya eran vídeos que no funcionaban. Esos vídeos tienen 20, 30 visitas. Y termina la segunda temporada. Ya termino, hago 13 vídeos y digo, bueno... Bien, el verano. Yo en verano no subo vídeos. Y incluso, pues mis padres, pues bueno, en su nueva casa. Mi madre dentro de la gravedad de su enfermedad parece que está bien. Mi padre dentro de que ha estado grave está bien y se ocupa de mi madre. Yo me voy de vacaciones con mi mujer y los niños. Y entonces empiezo la tercera temporada de Fango Fan. Empiezo la tercera temporada de Fango Fan. Muy convencido. Además es el año, la tercera temporada de Fango Fan. Ya no son 13 vídeos. Bueno, son 13 Fango Fan, pero es en los años que empiezo a meter las críticas de los horror. Por el horror presenta. Y los delirios y babeos. Nace todo en la tercera temporada. Vamos a hacer algo un poco más. Ya que la cosa se ha estabilizado. Que mis padres parece que están bien. Que mi trabajo, aunque consiste en viajar y tal. Bueno, pues que parece que todo está más en orden. Puedo estar más tiempo con los niños. Puedo, dijéramos, tener una vida más normal. Pues vamos a hacer esto que me gusta un poco más. Un poco más a lo grande. Más a los youtubers de verdad. Curiosamente, Fango Fan apenas tiene visitas. Apenas tal. O sea, en todas partes me decían. No es que tú lo que tienes que hacer es subir vídeos de manera regular. Yo empiezo a subir vídeos de manera regular. Empiezo a hacer todo lo de manual que decían en todas partes. Y Fango Fan 3 va igual o peor que Fango Fan 2. Y eso que hay. Yo que sé. Fango Fan 3 son 50 vídeos. Entre los delirios y babeos. Los horrores y los horrores presenta. Y los Fango Fan fue una temporada enorme. Y además es que yo que sé. Cada semana subía dos vídeos. Yo que sé. Aquello no le hace caso ni Dios. Y al terminar la tercera temporada. Al terminar la tercera temporada. Dije. Dejo YouTube. Porque además mi padre cae. Cae enfermo. Otra vez. Y mi madre tiene que ser ingresada ya en un hospital de paliativos. La pobre ya. O sea, primero ingresan a mi madre. Y a los pocos meses mi padre cae enfermo. Recae en lo que él tenía. Y además mi padre recae enfermo de visita en Barcelona. Yo vivo en Madrid. Mis padres son. O sea, mi madre es de Madrid. Pero mi padre es. Mis tíos todo está en Barcelona. Mi padre es de Barcelona. Era de Barcelona. Y entonces él cae enfermo yendo allí de visita. Él no se encuentra bien. Y entonces se va a Barcelona de visita. Para estar con sus hermanos. Y ahí cae enfermo. Recae. Y ya no vuelve a poder volver a Madrid. Allí es ingresado durante. Y se tira siete meses ingresado. Y fallece en Barcelona sin poder volver a Madrid. Y fueron unos meses. Yo por eso al acabar Fango Fan 3. Publico un vídeo de abandono YouTube. Y digo. Esto no tiene visita. No tiene tal. Y encima. Con lo que se me viene a mí encima. Ya que tengo que estar. Trabajando. Viajando. Yendo a Barcelona a ver a mi padre. Yendo aquí a Madrid al hospital a mi madre. Los niños. O sea. Yo no podía con todo. Yo es cierto que no podía con todo. Entonces digo. Esto. Si algún día puedo. Volveré. Pero ahora me tengo que ocupar de lo importante. Que son mis padres. Y mis hijos que son pequeños. Mi mujer. Y mi trabajo. ¿No? O sea. Tener una vida. Para que esto no me. No me coma. El caso es que en octubre de 2022. Fallece mi padre en Barcelona. Yo he dejado totalmente Fango Fan. En mayo de 2022. Yo lo dejo. Además el vídeo. El último vídeo. Aquel vídeo de Fango Fan. Que digo que abandono YouTube. Lo grabo en Gran Canaria. Haciendo un trabajo en Gran Canaria. Unos partidos de niños. Pequeños. Y allí nos ponen unos bungalows. Unos apartamentitos. Estoy yo solo. Y grabo su último vídeo. Diciendo. Bueno. Abandono YouTube. Porque mi padre está ingresado en Barcelona. Y mi madre está ingresada en una clínica de paliativos en Madrid. Porque me dicen que mi madre. Mi madre ha perdido conocimiento. Ha perdido. O sea. Ha perdido la razón. Movilidad. Y ya está en un hospital de paliativos. Porque la pobrecita. Y mi padre. De visita en Barcelona. Para ver si recupera el ánimo. Porque con todo lo que está pasando. Cuando a él le pasa factura. Allí cae enfermo. Le ingresan. Y no puede salir. Entonces. Él. Yo. ¿Sabes? Mi padre falleció en octubre de 2022. Hace un año ahora. Allí en Barcelona. La suerte que tuve. Es que pude estar con él. Claro. Yo vuelvo aquí a Madrid. Sigo con mi trabajo. Mi madre sigue ingresada en el hospital de paliativos. Que lleva ya un año. En diciembre. En diciembre de 2022. Unos meses después de que fallezca mi padre. Ahí me da apuro. Me da apuro muchas veces nombrar a JM de Videoclub Web. Pero es verdad que él tiene mucho que ver. Se le ocurre hacer vídeos colaborativos. Y dice. Pues voy a hacer uno de viernes 13. ¿Quién quiere colaborar? Le digo. Hostia. Pues a mí me gustaría. Le escribo. Privado. Hostia. Yo. A mí me gustaría hacer viernes 13.7. Y me dice. Adelante. Entonces hago un vídeo como. Que se me ocurre un vídeo. Que además lo hablo como un paréntesis. Esto no es que vuelva fan o fan. Pero ahí está un vídeo. De colaboración con JM Web para su Videoclub Web en este videocoral de viernes 13. Y entonces me doy cuenta de una cosa. Y esto es una verdad. Me doy cuenta de una cosa. Lo que me mantiene cuerdo en estos años de locura. De trabajar viajando. De niños pequeños. De tener una vida en pareja normal. Mis padres en la situación que están. Era este videoblog. Era Fan Go Fan. Era hacer vídeos. Entonces. Esa primera colaboración. Me abre la idea de hacer. Una cuarta temporada de Fan Go Fan. Y digo. Bueno. Pues voy a hacerla. Voy a probar. Y voy a hacerla. Y pasa lo que no tenía que haber pasado. Que funciona. Sobre todo. Ahora no podéis ver los que habéis llegado nuevos. Pero los que lleváis aquí tiempo. Aquellos vídeos que he ido a hago de la historia del cine de los años 50, 60, 70 y 80. Esos cuatro vídeos funcionan como un tiro. Los veo un montón de gente. Comenta un montón de gente. Gustan esos vídeos. Y de golpe los suscriptores. Que me ha costado tres años alcanzar 200 suscriptores. Cuando termino la tercera temporada. En un año subido. O sea. He hecho en una sola temporada. Los mismos en la cuarta. En Fan Go Fan 4. Suben los mismos suscriptores hasta 313. Que lo que habíamos subido en las otras tres juntas. Y tiene más visitas. Solo la cual los vídeos de la cuarta temporada. Que todos juntos los de las anteriores temporadas. Entonces. Al llegar mayo de 2023. O sea. Hace unos meses. Termino la cuarta temporada. Y mi madre está grave. Entonces un poquito después. Mi madre en junio. Un poquito después de subir el último vídeo. Mi madre también falleció. Entonces ahí. En un arrebato. Porque es un arrebato. Y ahí es donde viene. Todo lo que ha sido este verano convulso. Borro Instagram. Cambio de nombre el canal. Le quito todo el contenido al canal. O sea. Dejo todo a cero. Borro el tel. Yo tenía la cuenta de Twitter que yo usaba. Era Raúl Cifuentes. Arroba Raúl Cifuentes ese. Y ahora. Entonces. Es a la borro. O sea. Deshago todo. Yo estaba machacado. No tengo intención de volver. No quiero hacer nada. Pero me paso un verano. Este verano mío ha sido terrible. Imaginar. Deshaciendo toda la vida de mis padres. Lo que nos toca. Cuando pasan estas cosas. Tienes que tirar un montón de cosas a la basura. Revolver un montón de. De cosas que hay. Y un montón de recuerdos. Fotografías. Objetos. Olores. ¿No? Ha sido un verano un poco. Hacer un poco de reforma en la casa de mis padres. Para poder alquilarla. Para que eso no sea un. Un. Peso muerto. O una carga económica. O una carga económica. El caso es que. Se me ocurrió. Que a mí lo que me. Mantiene cuerdo. Es hacer vídeos. Hacer estos vídeos. ¿No? Me da igual que tenga 313 suscriptores. O 314.000. ¿No? Lo que me mantiene cuerdo. Lo que me mantiene cuerdo. Es hacer estos vídeos. Porque me hace feliz. Porque me gusta hablar de este tipo de cine. ¿No? Yo nunca había hecho un vídeo tan. Tan personal. Pero la realidad es que lo que me mantiene cuerdo. Es eso. ¿No? Hacer. Hacer estos vídeos. Haceros y contaros. ¿No? Entonces. Ese es un poco el resumen. ¿No? Y la verdadera razón de lo que ha pasado. ¿No? De por qué Fang of Man se ha convertido en. En videoclub de cine. ¿No? Porque me apetece. O sea. Lo primero es. Una etapa muy importante de mi vida. Ha terminado. Para bien o para mal. O sea. En 8 meses. Mis padres. Los dos han muerto. ¿No? Y. Yo no tengo hermanos. Yo tengo a mi mujer. Y mis dos hijos. Y ya está. Eh. Y. Es como una cosa. O sea. Algo ha terminado. ¿No? Y. Y Fang of Man nació cuando todo aquello. Cuando todo. O sea. Mi vida. Todo el mundo pensamos que nuestros padres son eternos. ¿No? Y son invencibles. Y curiosamente Fang of Man nació. Cuando yo me di cuenta de sus limitaciones. ¿No? Cuando de golpe ellos empezaron a ponerse enfermos. Y cada vez iban a peor. ¿No? Y encima yo con niños pequeños. Porque en 2018. Es que en 2018. Cuando os contaba que yo grabo el primer vídeo. De Fang of Man. Ese verano. Que se tira un año. En un disco duro de mi ordenador. Sin que yo lo suba. Porque. En verano de 2018. Mi hijo pequeño tenía 9 años. O sea. Mi hijo mayor tenía 9 años. Y el pequeño tenía 4. O sea. Eran niños. O 3. Perdón. 15. 14. 15. 17. 18. 18. 4 años. 4 años el pequeño. Y. Y en 2018. 9 el mayor. Serán niños pequeños. En mi vida. Y encima yo con este trabajo. Que es verdad. Es una locura. Para compaginar con la familia. Y con tal. Que mi trabajo consiste básicamente. En viajar ciudad por ciudad. Yo me voy. 3. 4. Y 5 días a la semana. Fuera de mi casa. Cada día. Entonces compaginar eso. Con educar niños. Con tener una vida en pareja. Con. De golpe ocuparte. Si te ocurre un problema familiar. Tener que ocuparte de tus padres. O de algún familiar. Que necesiten cuidado. Se complica mucho la cosa. Te vuelves loco. En todos estos vídeos. Porque además mis compañeros me decían. ¿Por qué nunca sales a tomar algo con nosotros? No tenía cuerpo yo. Para salir con mis compañeros. Tenía cuerpo. No tenía. Entonces llegar a la habitación. Después de un día de trabajo. Después de tal. Encendía mi móvil. Grababa el vídeo. Y. Y me sentía mejor. Entonces por eso. He decidido. Empezar de cero. No no. O sea. Este reinicio. Es porque mi vida empieza de cero. Ahora otra vez. O sea. Después de muchos años. Entonces. Fangofan. Ha terminado como canal. Aunque vais a seguir viendo vídeos. Que se llamen Fangofan. Trece. Pero la idea de videoclub de cine. Es hacer algo más. Porque. Ya os lo he contado. Si habéis visto. En vídeos ya de esta temporada. Ya os he contado. Videoclub de cine. Era un videoclub que había en mi barrio. Y ni siquiera era mi videoclub favorito. Yo iba más a otros videoclub. Pero el nombre me gustaba. El logotipo del videoclub. Con la imagen de una película. Y ese de cine. Lo he copiado más o menos. Como logotipo nuevo del canal. Entonces me pareció un nombre. Videoclub de cine. Además así. Salía solo de hablar de cine de terror. ¿No? O sea. Puedo hablar de otro tipo de cine. Siempre. Ya me conocéis. Siempre dentro del género. Sabéis que siempre voy a tirar a la serie B. Al cine de explotación. A la ciencia ficción. Al fantástico. Al cine de videoclub y de barrio. Que es al fin y al cabo lo que me gusta. Pero me permite hablar de más. O abrir el arco. Y abrir a otro tipo de vídeos. Entonces eso es. Eso es el motivo de. Y luego. No sé si este vídeo. Os lo debí a vosotros. Pero desde luego si me lo debí a mí. O sea. Es raro que yo hable de temas personales. ¿No? Y menos en público. Pero si debía. Si me debía a mí mismo. Esta. Esta expiación. ¿No? Es decir. A ver Raúl. ¿Qué ha pasado estos meses? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No estos meses. Más estos años. O sea. ¿Qué ha pasado? Desde. Desde que nace este canal. ¿No? Hasta este verano. ¿No? Donde. De golpe. Tristemente. Una época muy importante de tu vida. Ha terminado. Entonces. Como una época muy importante de mi vida. Ya se ha terminado. También quiero empezar de cero. En muchas cosas. ¿No? Hubiera deseado empezar de cero. En otras muchas. Pero no siempre es posible. Hay en cosas. En la vida real. Hay en cosas. Que no puedes hacer borrón. En cuenta nueva. ¿No? Pero sí hacer cosas. Más cosas con mis hijos. Que no he podido hacer. En estos años. Más tiempo con mi pareja. Quizá algún viaje. Ella y yo solos. Y desde luego. Dedicarle más tiempo a este videoclub de cine. A los pangofana. A lo que me hace feliz. Que es. Sentarme y hablar un rato de cine. Bueno. Pues este ha sido este curioso y extraño delirios y badeos. Uf. Ha sido intenso y largo. No sé si alguno de vosotros habrá aguantado esta chapa de media hora. Pero si es así. Muchas gracias. Y a los nuevos. Lo que siempre os digo. Suscribíos. Campanita. Seguidme en todas las redes sociales. Que dejaré por algún lado apuntadas. Y lo más importante. Regaladme. Ese like. Que. Tanto sube. Nuestro ego. Como dicen los youtubers. De verdad. Nos vemos. El próximo fangofan. Está casi casi. Está. Está. A unos días. Y seguimos con. Las 31 películas de este mes de octubre. Ya sabéis. En los shorts. 31 películas. En vídeos muy cortitos. Recomendaciones. 31 películas. En formato físico. Para ver. En Halloween. O en este camino a Halloween. Así que. No sé cuántas películas llevaremos el día que veáis este vídeo. Pero vamos. Seguid atentos a los shorts. Seguid atentos a. A los fangofan. Que el próximo. Está muy 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 cerquita. Está casi 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 editado. Y regaladme ese like que tanto sube el ego. Nos vemos pronto. Adiós. 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 y 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